Fortnite se ha convertido en muy poco tiempo en el juego sobre arquitectura más exitoso de la historia. Su sistema es muy original. Consiste en una batalla de todos contra todos, durante la cual los jugadores tienen que construir pequeñas fortalezas en las que cobijarse. Sin embargo, el videojuego está llevando a miles de usuarios a la bancarrota por culpa de la nueva actualización llamada Fortnite Santiago Calatrava. Esta nueva versión del juego permite a los jugadores construir fortalezas con unos costes tan elevados que siempre tienen que endeudarse. Generalmente los jugadores son asesinados mientras se pelean con los planos del arquitecto. Durante las partidas, en cuanto un jugador necesita levantar una fortaleza, el juego se detiene. Los jugadores entonces deben trasladarse a la sala del ayuntamiento para recalificar los terrenos y presentar el proyecto. Ahí el jugador deberá explicar si la fortaleza es una biblioteca, una ciudad de las artes, un auditorio o una rotonda de autopista. El jugador también tiene la opción de explicarle al concejal de urbanismo que quiere la fortaleza para protegerse de un niño de 12 años que está intentando darle por culo y matarlo. Después de unos 65 minutos de partida, negociando con el ayuntamiento y una vez el proyecto ha sido aprobado, el jugador se traslada de nuevo al terreno del juego donde empieza la fase de construcción. Ahí es donde empieza lo bueno porque es cuando tienes que introducir la tarjeta de crédito para que el juego vaya añadiendo micropagos y te vacía por completo la tarjeta. Cada partida dura varios años y cuando estás jugando te das cuenta de que los planos no sirven para absolutamente nada. Pero bueno, voy a darle 4 estrellas porque esta actualización añade a Fortnite un nivel de dificultad extra y aunque tiene unos costes totales de 200 millones de euros por cada jugador, los monumentos construidos elevan el nivel de vida de cada ciudad y atrae al turismo. Y además, ganar una de las batallas totales convalida con el grado de arquitectura de forma automática. ¡Nos vemos!